Quieres escuchar la voz de todos, trabajemos hermanos Que ya la lucha termine Si luchemos fielmente a su fe Vamos a cantar en esta preciosa tarde hermanos Aleluya señor, y el amor de Dios hermano Aleluya señor Trabajemos hermanos Que ya la lucha termine Si luchamos fielmente hasta el fin Cristo mismo nos va a forzar Quieres escuchar la voz de todos Oh hermanos, miramos a Cristo Que nos unan con sus atodos Y así podremos llegar Vaya en la gloria que nos fue a preparar Oh hermanos, el amor de Dios Su fielmente a su fe Nos vamos a cantar en esta preciosa tarde hermano Solo me he cometido No me he cometido No me he cometido No me he cometido No me he cometido Que la lucha ya terminará Si luchamos fielmente hasta el fin Cristo mismo nos va a solucionar Por hecho me lo pierdo en este momento Oh hermanos, miramos a ti Que nos unan con su amor Y así podremos llegar Ay, 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 gloria que nos pueda preparar Señor mío, te canto en toda mi cruz Porque duermo Ay, 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 ay Ay, 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 ay